suscríbete al canal que te suscribas te he dicho que pasa chavales como nos llamamos estamos aquí chicos en un nuevo video de roblox volvemos chicos a anime last stand vamos a esa recompensita todo guapa mira mira como luzco flipa flipa bueno chavales aquí hemos venido por unos codigazos tenemos un montón de códigos chavales en total tenemos 29 códigos que no hemos canjeado todavía en el canal y los otros los antiguos yo creo que están todos caducados así que preparar papel y boli chicos que vamos a por esos codigazos para canjear los códigos chicos tenemos que ver aquí donde pone códigos vale y aquí donde se ponen los códigos del juego estos son los últimos códigos que han sido publicados aquí en anime last stand el primero es este chuchu vale con las dos c's en mayúscula codigazos del copón de bueno vamos a dejarlo ole mira mira mil esmeraldas y 5 re-rolls la mayoría nos van a dar esmeraldas y re-rolls algunos nos dan 10 y 10 bueno un poquito de todo vale el siguiente es este sumerson admiración interrogación todo en mayúscula el código también nos va a dar esmeraldas y re-rolls mira mira 750 y 5 re-rolls este es lo típico vale 750 esmeraldas y 5 re-rolls la mayoría de los códigos sólo quedan el siguiente es este q o l sprinkle upd vale con esas mayúsculas y esas minúsculas poner los códigos tal cual vale no 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 cambies la minúscula y la mayúscula que si no no funcionan vamos a ganjarlo chicos ole hay 500 esmeraldas y 10 re-rolls también tenemos este free re-rolls admiración admiración con la f y la r en mayúscula vale son un total chicos de 29 códigos y vamos por el quinto ¿no? por el cuarto por el quinto este es el quinto quit fixes con la q y la f en mayúscula vale mía chavales que pedazo de vídeo oye si te gusta mucho anime en las de stand peguen un like al vídeo hombre que es gratis es gratis y los códigos también son gratis miles meraldas y 10 re-rolls el siguiente código es este solo part 2 interrogación admiración y en mayúscula vale algunos códigos son en mayúscula otros en minúscula otro mezcla solo part 2 interrogación admiración gajamos ole 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 también tenemos este part 2 upd admiración interrogación todo en mayúscula codigazo del copón 750 miraldas y 5 re-rolls perfecto el siguiente código es chicos quit restart admiración vale con la cuida R mayúscula código que nos va a dar también esmeraldas y re-rolls para todos ole hay chavales 1.250 emeralda cuantas tengo ya 22.850 dios soy rico soy gemote rico el siguiente código el siguiente código es este solo part 2 son interrogación admiración y las letras todas en mayúscula vamos a ver re-rolls para todos chavales el siguiente código es als revamp son interrogación vale todo en mayúscula código que nos va a dar también gemotes para todos como ya bueno gemotes mira gemotes también tenemos este QOL update 2 admiración creo que estamos ya llegando casi a la mitad miramos os tirando esmeraldas aquí a puta pala si te está hinchando esmeraldas si eres gemote rico como yo dale un like al vídeo hombre también tenemos este HBD KLE B 2024 vale mezclando mayúsculas y minúsculas otro código que también nos va a dar gemotes y re-rolls uli también pone algo de objetos también nos dan objetos ah mira también me están dando objetos y yo vale vale perfecto perfecto el siguiente código es este solo leveling admiración vale mía mira que ahora sin saliva de tanto y tanto código solo leveling admiración ganjamos uli paso code calvo serio el siguiente es este X7 weekend admiración con la W en mayúscula y la X también X y W en mayúscula ole continuamos la serie de códigos chicos con este converter fix interrogación admiración con la C y la F en mayúscula gemotes para todos chavales vamos a por otro código todo red gate interrogación admiración codigazo codigazo chavales del copón de bueno ole también tenemos este solo preparing admiración codigazo del copón de bueno también chicos solo preparing ole también tenemos este Q O L U P de admiración también codigazo del copón de bueno chicos perfecto también tenemos este banner fix admiración interrogación admiración con la B y la F mayúscula perfecto muy bien ole ole por mi ole por ti ole por mi compañero ole por mi primo ole por mi abuela también tenemos este banner fix admiración con la B y la F mayúscula posiblemente sea uno de los vídeos más largos de últimamente banner fix admiración y controlación ole vamos chavales que quedan ocho por ahí creo que quedan ocho bug fixes T E con la B y la F y la T mayúscula bug fixes T E codigazo del copón emeraldas y reroll para todos chicos también tenemos este Caleb B de 0 con la C la B la T y la H en mayúscula vale el resto de letras son en minúscula cogemos perfecto mira Code XP items o de XP items super frijol me está dando frijoles chavales ole 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 también tenemos este chicos de la YEP update con la D y la U en mayúscula vale los códigos también caducan así que no sé si cuando estés viendo este vídeo estos códigos funcionarán si hay algún código que está fallando ya me lo poned por comentarios vale por favor de YEP perfecto el siguiente es este OPM update vale que nos va a dar esmeraldas y rerolls gemotes para todos el siguiente código chicos es admirals UPD vale con la U la P y la D en mayúscula chicos y una menos para el gemote chicos solo gemote este no me ha dado error me cago en todo también tenemos este sabio orcale B con la S la C y la P en mayúscula y ya vamos terminando chicos este y otros tres más bien 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 madre mía estamos estamos hinchando nos estamos hinchando el siguiente es este Arise Waki Waki vale con la A y las dos WS en mayúscula este es el antepenúltimo código chicos que no da solo rerolls el penúltimo es este VOS Estudios 1ST UPD vale con la B la S y la U en mayúscula luego que también nos va a dar gemotes chicos y rerolls ole hay madre mía mil gemotes tengo ya casi 40.000 y el último código el último código nuevo que sigue funcionando es este Tor Shape ALS con la T la S y la L en mayúscula canjemos madre mía este malo de todo malo de todo pues en total chavales 29 códigos ni más ni menos videazos chavales esto es un videazo digan lo que digan y ya está chavales hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que este día llegue por lo menos a mil likes y te voy a dejar ahí un par de videitos para que sigas canjeando códigos en otros juegos de Roblox ahora sí chavales me despido hasta el próximo vídeo adiós Hadouken ¡Suscríbete!